Bueno, asuntos que tienen que ver con la COVID. La Secretaría de Salud Federal reportó 5.099 nuevos casos de contagio por el SARS-CoV-2. Con esta cifra suman ya 748.315 personas que se contagiaron acumulados. No quiere decir que todos estén positivos en este instante. En las últimas 24 horas, desafortunadamente, y según las cifras oficiales, se notificaron 432 decesos a los familiares de las víctimas. Un abrazo de parte del equipo de DPC. El acumulado de defunciones, 78.078. También a ellos un abrazo con todo nuestro pésame. Al momento, los pacientes recuperados son 537.475. Y en el mundo, el número de muertos por la enfermedad llegó a 1.010.634, mientras que los contagios ya suman 33.842.281 casos detectados. La Secretaría de Salud Federal puso en marcha la campaña nacional de vacunación contra la influenza. Contra la influenza que ya está en temporada. Terminará el próximo 31 de octubre. Ayer en la conferencia sobre el coronavirus, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, y Zoe Robledo, el director del IMSS, se aplicaron la vacuna contra la influenza. ¡Qué privilegiados! Ayer me estaban contando que fueron, por ejemplo, a una clínica del Issste en el sureste y no están aplicando porque las miles de vacunas que llegaron ya se aplicaron. Que no a pacientes, sino porque no había suficientes y que hay que esperar 15 días a que lleguen las otras para ver qué onda y a ver si te toca una vacuna de influenza. El gobierno federal informó que adquirió 36.400.000 vacunas, un incremento de casi 4 millones con el objetivo de cubrir a la población de riesgo. Así que vaya a vacunarse, si tienes suerte, ¿no? Y en la clínica a la que va hay vacunas. El Instituto Nacional de Migración advirtió que habrá sanciones a extranjeros que no acaten las medidas de prevención sanitarias por la enfermedad de COVID-19. Mediante un comunicado informó que el Código Penal Federal establece que será sancionado de tres días a tres años de prisión y hasta con 40 días de multa quien ponga en peligro de contagio la salud del otro. La advertencia ocurre luego de que una caravana de cientos, de miles de migrantes, más bien, no de cientos de miles, sino de miles de migrantes, es decir, varios cientos de migrantes procedentes de San Pedro Sul en Honduras rumbo a los Estados Unidos, cruzó la frontera con Guatemala. Informaron que van a realizar acciones de verificación, revisión de entrada y salida de personas extranjeras en territorio nacional.